Cerrito de Guaynarroque Guardián celoso de mis amores En tus faldas amorosas Cuántas veces he llorado Recordando las caricias De una linda Juliaqueña Cómo te quiero Cerrito de Guaynarroque Cómo te quiero Cerrito de Guaynarroque Oiga Para el doctor Javi Loventura Ocarte Por su romástico Por un año más de vida Y por siempre estar con la familia Ven el saludo en esta oportunidad Con cariño De parte de su grupo Serenata del Perú De los hermanos Machicão Vamos a bailar señores Que bonito Cerrito de Guaynarroque Cerrito de Guaynarroque Guardián celoso de mis amores Cerrito de Guaynarroque Guardián celoso de mis amores En tus faldas amorosas Cuántas veces he llorado Cuántas veces he llorado Recordando las caricias De una linda Juliaqueña En tus faldas amorosas Cuántas veces he llorado Recordando las caricias Recordando las caricias De una linda Juliaqueña Cómo te quiero Cerrito de Guaynarroque Cómo te quiero Cerrito de Guaynarroque Y así, así seguimos Un hombre luchador Trabajador Alegre y querendo Para Don Fabio A sacar las parejitas Vamos ahí Y nos vamos recorriendo Todo el centro y sur Y norte Nuestro Perú querido A bailar, a bailar Y seguimos maestros Seguimos, seguimos Y nos vamos a esa hermosa tierra Para Zángaro Y sacamos a la señora Maxi Su esposa De Don Fabio Venturo Garte Ser retina roja del cariño Que envuelves el alma Y todo el pensamiento Ser retina roja del cariño Que envuelves el alma Y todo el pensamiento De la palomita De la palomita A quien estoy mirando Con insistencia Y tanto afán De la mujercita Por quien estoy sufriendo Desde hace rato Llevo el alma prendida Con pasión De la palomita A quien estoy mirando Con insistencia Y tanto afán De la mujercita Por quien estoy sufriendo Desde hace rato De la palomita Con pasión Esa melodía Pequeñitos Un saludo especial Para la ciudad De los vientos Juliaca Hermosa tierra Y seguimos bailando Señores Seguimos gozando Ambos tenemos labios mentirosos Ambos hicimos igual juramento Ambos tenemos labios mentirosos Ambos hicimos igual juramento Corazón de piedra La mujer voluble Tú no comprendes Lo que es el cariño Corazón de piedra La mujer voluble Tú no comprendes Lo que es el cariño Venga un saludo Venga un saludo también Para esa hermosa tierra La tierra del Sipuri Para los hermanos de Huancané El abrazo fraterno De su grupo Serenata del Perú Con cariño Y que bonito Y que bonito señores Que bonito ¡Venga un saludo! Y este es Turumó Serenata del Perú José Mano Machicao Una preciosa calcetera Una preciosa casetera pareció bajar del cielo Nelinda Pampa, ¿dónde pudo alzar el vuelo? Nelinda Pampa, ¿dónde pudo alzar el vuelo? Ay, mi Juliaca, querida, ¿dónde pudo alzar el vuelo? Ay, mi Juliaca, querida, ¿dónde pudo alzar el vuelo? Venga el agradecimiento, América Records ¡No hay más! 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 ¡No hay más!